Hola amigos de Whisky y bienvenidos al canal de Todo Whisky. Soy Emma Briones y hoy voy a seguir contándoos más sobre las regiones de Whisky en Escocia. Específicamente hoy vamos a centrarnos en SpaceSite. SpaceSite es la región noreste del país, es una subregión dentro de las Highlands y es la región que actualmente concentra un mayor número de destilerías, con tramos más de 50 destilerías activas que producen más del 50% de los whisky escoces hoy en día. De hecho, la mayoría de whisky que tendréis en vuestra casa son SpaceSite. SpaceSite es una zona rica en destilerías por tres puntos claves. El primero de ellos, como su nombre indica, es el río Space, que se sitúa en el centro de la región. El río baña varias destilerías, lo que aporta un agua perfecta con una mineralización débil para producir mejor whisky. Otro de los puntos clave para que esta zona sea rica en destilerías es que es un valle. Eso permite que haya cultivos y, hasta hace relativamente poco, la mayor parte de destilerías utilizan una cebada de los cultivos de las zonas cercanas para producir su whisky. Además, la climatología de SpaceSite es mucho más suave que en el resto de lugares de Escocia, lo que permite un mejor cultivo también. Finalmente, hay que destacar que al ser un valle, eso dificultaba el acceso a los recaudadores de impuestos. Con lo cual, si tú eras un ganjero en la zona, tenías las condiciones perfectas para crear tu whisky, el agua de mineralización débil del río Spey, tierra con buena climatología para tu cultivo de la cebada y una zona de difícil acceso para los recaudadores de impuestos para poder producir tu whisky y venderlo ganando el mayor dinero posible. Seguramente que si buscáis a vuestro minibar en casa vais a encontrar una botella de SpaceSite, ya que es uno de los más consumidos en nuestro país. Entre varias marcas que podáis conocer seguramente os sonarán Lennliret y Lennphidic, aunque también os puede ser un Álvaro Bení, Lennroces, Averlour, Lenngrand y la lista sigue y sigue. Es más, seguro que en casa tenéis una botella Macallan, aquí cuidado porque Macallan no es un SpaceSite. Pese a que la destilería tiene en propiedad una milla del río SpaceSite, Macallan por zona geográfica se considera un Highland, sin embargo, veréis que tiene las características de los whiskys de SpaceSite. Los whiskys de SpaceSite se dividen en dos categorías. Por un lado tenéis el tradicional whisky más ligero, afrutado y dulce, como podría ser un Glenfiddic o un Glenlivet. Estos whiskys tienen notas de manzana, de pera, vainilla. Y por otro lado tenéis el clásico whisky ajerezado de SpaceSite, el que entrarían whiskys como Glenroces o Macallan. Hoy nosotros nos hemos decantado por un Glenroces, vamos destinados a acabar esta botella, aunque nos da un poco de pena. Hoy vamos a acatar este Glenroces 18, que forma parte de la nueva colección de la destilería. Si conocéis la marca, hasta hace un par de años Glenroces trabajaba con lañadas. Ellos definían que el whisky no tenía una edad, sino un momento perfecto. Y tenían whiskys vintage. Lo que hacían eran expresiones como esta, que como podéis ver, determinan el año, el año de destilación del whisky y el año de embotellamiento, pero no un 12 años o un 13 años. Esto les permitía que cada añada fuera distinta. Actualmente han decidido acercarse más al estilo de añadas habitual y con expresiones de 12, 10 y 18 años, como esta que veis aquí, Glenroces 18. Y vamos a servirla, a ver qué tal. Como os comentamos, lo mejor para hacer la cata es que utilicéis una copita de Glenroces. La nueva gama de Glenroces se caracteriza por utilizar una alta proporción de barricas de Jerez, por lo cual, como podréis ver aquí, el color del whisky es oscuro y se debe mayormente a esa barrica de Jerez. En este caso es un whisky oro oscuro con algún reflejo ambarino. En la nariz es un whisky bastante oscuro con notas de café y chocolate, aunque también tiene un punto más dulce, potenciado básicamente por las notas de piel de naranja. Y un poco de pera fresca, característica de Spicef, como comentábamos antes. Y también tiene algunas notas de vainilla y mazapán. Vamos a ver en el paladar. En el paladar es un whisky meloso y de buen cuerpo. Aparecen notas de helado de vainilla, mazapán, que dan paso a sabores más oscuros, ¿no? Ya vuelve el chocolate negro, las notas de café, el punto de la pera sigue detrás acompañado de la piel de naranja. Pero también aparece un poco de melocotón. Además, es un pelo picante con notas de jengibre y un punto de pimienta. El final es alargado y picante, con un punto amargo que nos recuerda a las notas de naranja. La verdad es que este Glen Roces, 18 años, es un whisky redondo y algo oscuro, algo distinto al que estamos acostumbrados por la marca, pero es perfecto si lo queréis a media tarde o incluso después de cenar como postre. Sin duda, es un whisky a tener en cuenta. Y bueno, con esto acabamos hoy. Podéis leer la nota de Cata de Glen Roces en el blog y si tenéis cualquier duda nos las dejáis aquí en los comentarios y nos seguimos viendo. Hasta la próxima semana. ¡Slancha!